Autoridades policiales a través de un comunicado emitieron su versión de los hechos ocurridos en la comunidad Miskita Prilaca de Santa Fe, en Huaspán, Costa Caribe Norte, donde pobladores habían denunciado que debido a un enfrentamiento entre colonos, resultó fallecido un joven de 19 años quien era de la comunidad y quien se encontraba haciendo labores de pastoreo. En el comunicado oficial de la policía dan por identificado al supuesto autor de las muertes y aseguran que fueron informados en la madrugada del martes 15 sobre la muerte de los ciudadanos Jorge Luis Chavarría Altamirano, de 22 años de edad, y Bonifacio Dixon Francis, de 18 años de edad, en la comunidad Santa Fe. La versión policial es que el sujeto y supuesto autor identificado como Darlene Díaz Fernández, de 36 años de edad, se hacía acompañar de dos sujetos no identificados que, motivados por rencillas, discutieron con las víctimas Jorge Luis Chavarría y Bonifacio Dixon, a quienes les realizaron disparos con un arma de fuego, provocándoles la muerte y posteriormente cedieron a la fuga. Según las investigaciones policiales, se determinó que las causas de la muerte fueron por shock y polémico. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades continúan en la búsqueda y captura del sospechoso, así como la identificación de sus cómplices. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias. 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 Gracias.